Hola, aquí estoy en mi altar, que voy a ir enseñándoles. Domingo y lunes es el Día de Muertos de aquí de México. Y pues aquí mi altar. Ojalá que les guste mucho. Aquí están todos mis perritos. Aquí están. El tío, el padre, los suegros, los papitos, los abuelos, los padres, los abuelos, los padrinos. Y así es como quedó mi altar este año. Hasta pronto y feliz Día de Muertos.